Vea lo foque a Jessica Pereira como una competencia ¿Crees tú que le tumbará el proyecto Santiago Matías a Jessica Pereira? Esto es título de uno de los videos de Santiago Matías que decía Jessica Pereira traicionó a Telemicro y lo dejó con el moño hecho ¿Tú entiendes qué traición? El que no está a tu favor lo quieres destruir y eso se llama ser egoísta y no estar seguro Santiago Egoísta Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Franjul TV Show Fogón, Fogón Hoy señores, en nuestro segmento de Farándula tenemos un tema que ha estado en la palestra pública en las últimas semanas y es que a raíz, en donde la salida de Jessica Pereira de Extremo Extremo han surgido varias incógnitas y comentarios a través de las redes sociales y el comentario del que siempre se monte en la ola Santiago Matías no se hizo esperar y es que él dijo en su programa en vivo en Alofoque Radio Show que Jessica Pereira salió por la puerta chiquita del grupo de medios Telemicro y también alegó que pondrá un programa en el mismo horario de Jessica Pereira Tú sabes que referente a eso yo entiendo tomando en cuenta lo de la puerta chiquita que puede ser tanto así como no ¿Sabes por qué lo digo? Porque Jessica Pereira es una persona con mucho talento y aparte de que tiene mucho talento al ella decidir salirse de grupos Telemicro es por una buena razón, me imagino yo Ahora bien, tomando en cuenta el hecho de que ella se haya ido tú sabes que sabes que ella se fue de Extremo Extremo en sí Michael Miguel es un ícono de lo que es la comunicación y las chicas que comunican también en Extremo Extremo también tienen muy buen talento pero lo que ha mantenido o lo que mantuvo en los últimos tiempos en la palestra a Extremo Extremo fue Jessica Pereira o sea la pérdida que ellos tuvieron o sea porque fue una pérdida la baja que ellos tuvieron fue el pérdida a Jessica Déjame decirte que tras la salida de Nayuli Reyes y Carolina Aquino de Extremo Extremo para mí la figura principal de ese programa iba a ser Jessica Pereira No, que lo era ya Pero el grupo de Medio Telemicro antes de ella salir del programa del canal como tal según alegan comunicaciones locales ella Telemicro le había hecho un acercamiento a ella para que no se vaya del programa y según informaciones de Santiago Matías que lo dio en el video ella se negó a tal propuesta o sea que quizás se sentía incómoda quizás le funciona más la plataforma digital hay que ver por qué ella decidió irse del grupo de Medios Telemicro Ahora hay algo que yo no entiendo por qué o sea que tiene que ver Santiago Matías con el grupo Telemicro o sea que tiene que ver Santiago Matías con eso acuérdate a qué viene cuando él inició su carrera Santiago Matías una de las primeras entrevistas que dio fue en Sábado Extraordinario me acuerdo con Michael Miguel y Anabel Alberto se lo estaba llevando que lo trajo en esa entrevista se puede ver era así que estaba estaba flaco que ellos el grupo de Medios Telemicro le abrió la puerta para que él pueda expresarse y brindar su talento hacia el pueblo dominicano entonces de una forma u otra él le debe gratitud ese empujoncito la palabra sería gratitud él le tiene gratitud a lo que es el Medios Telemicro pero yo entiendo que es una batalla hay batallas que no se pueden forzar y no se pueden tirar así es Santiago Matías es una persona ojo Santiago Matías es un líder sin duda alguna Santiago Matías es un líder Santiago Matías es una mente es el propulsor de la nueva Santiago Matías es un género un patrón hay que dársela pero es malo montarse en toda la ola lo que nos preguntamos nosotros ahora es ¿quiere a lo foque medir fuerzas con Jessica Pereira ve a lo foque a Jessica Pereira como una competencia mira mi opinión personal aparte de esa parte yo entiendo que ella no es medir fuerza es más bien como darle una lección porque Santiago o sea ¿cómo me explico? para que no suene feo yo entiendo que Santiago está por encima del nivel de Jessica a mi parecer yo entiendo que él está por encima del nivel de Jessica y él quiere medir fuerza con Jessica Pereira sería bajar a un nivel para luego de que bajó ahí entonces quiere como tumbar a Jessica de donde está pero siente la presión con ella y no solo ¿sabe qué? ¿cómo se llama la emisora para la que se fue Jessica? Bacana la bacana la bacana 105.7 FM yo estuvimos pensando estuvimos hablando mi subconsciente y yo quedamos en como en un acuerdo tú no sé si tú a veces te pones a pensar y te pones a hablar con tu subconsciente y dices bueno mira oye yo entiendo que esto pasó por esto y esto recuerda que Santiago Matías también tiene una una emisora si se llama a los foc FM a los foc FM 99.3 Jessica se fue para una emisora la bacana la bacana es una emisora muy buena la bacana es una emisora que estuvo en un tiempo en República Dominicana exacto entonces aparte de que le está haciendo o que le va a hacer la competencia a Jessica también se la va a poner difícil la bacana porque se supone que si yo adquiero no estamos hablando de deporte pues yo quiero un jugador en mi equipo para que ese mi equipo refuerce para que ese jugador refuerce mi equipo exacto entienden entonces a la bacana tener una adquisición de Jessica Pereira se supone que está reforzando su equipo pero Santiago Matías le va a poner un programa a la misma hora en el que se va a ver un poquito involucrada lo que es la la asistencia a la bacana o sea las personas que van a ver a la bacana van a decir bueno ya Santiago tiene una misma hora déjame yo ya verlo porque para nadie un misterio que todos los programas que vienen bajo el sello a los foques tienen éxito y tienen engagement y view todo eso pero yo siento de forma muy particular que él siente la presión con Jessica Pereira porque tras su salida de a los foques radio show según alegaciones de él mismo que dio en una entrevista ella llevaba a los invitados un día después que él lo llevaba le hacía el mismo tipo de preguntas en las entrevistas y eso entonces él empezó a ver dentro del programa del programa Jessica como una competencia por eso fue la que la sacó del programa luego ella reforzó sin tabú continuó con de extremo extremo ahora vemos a una Jessica que está más fuerte en las plataformas digitales pero yo siento tú conoces a los foques a los foques no le tira a quien no tiene poder él quizás está sintiendo que Jessica la tiene que Jessica da view que Jessica da engagement da contenido y quizás la quiere minimizar porque él destruye a quien no está a su favor y tú sabes que hay algo que también que he visto poca plataforma que lo han puesto sobre la mesa sabes que a los foques a los foques un hombre a los foques lo urbano el género urbano a los foques él es uno de los principales propulsores de lo que es el género urbano y no sé si tú te diste cuenta de un programa un reality show que hizo Jessica Jessica Pereira que era ayudando justamente a lo que es el género urbano entonces estamos hablando de que aparte que Jessica se está metiendo por los caminos de lo que es la telecomunicación y la comunicación en sí en radio también está tratando de irse por la parte de lo que es el mismo género urbano el género porque ella está haciendo un programa para sacar la nueva estrella ¿cómo se llamaba el programa? no recuerdo de esos momentos pero se transmite por telemicro sí, se transmitió nueva sangre gracias productora sangre nueva sangre nueva el programa se llamaba sangre nueva y fue un programa que aparte de que tuvo mucho streaming que muchas personas lo veían de ahí se conocieron muchos talentos que tal vez no se conocían que hoy en día ese talento por ejemplo de aquí de Baní tuvo la oportunidad de participar uno de los chicos de acá un chico un exponente de acá llamado la Idil que es muy bueno ¿entiendes? ella aparte de que se está poniendo en lo que es la telecomunicación como te dije anteriormente también se está intromitiendo lo que es lo de Santiago Matías que es la parte del género urbano entonces en esa parte yo entiendo a Santiago tú te estás metiendo en mi camino yo la veo como la lofoque venezolana aquí radicada en República Dominicana porque déjame decirte que ella trata de hacer el tipo de contenido diferente a lo que hace lofoque pero se involucra siempre a fondo a los temas que detonan la tensión en el momento o sea trata de montarse en la ola de lo que son los views los sonidos y todo eso pero lo hace de una forma como tan transparente que la gente no entiende con esa actitud que es lo que ella de quien de quien ella viene de la escuela de Santiago Matías ella aprendió de Santiago entonces ella sabe hacer lo que a la gente le gusta y por eso vende que es lo que hace Santiago montarse en la ola y déjame decirte Enton que más allá de él quererle hacerle un daño en colocar el programa el mismo día le está dando publicidad a la bacana porque hubieron personas que no sabían que quizás Jessica Pereira tenía un programa ese mismo día martes 2 en la bacana llamado Jessica en punto y ya la gente sabe gracias a ese comentario que hizo Santiago entiende entonces ahora la persona que no sabía que Jessica Pereira tenía un programa en la bacana vaya a ver que lo que con el programa de Jessica es lo que le está haciendo un favor a Jessica Pereira exacto yo para mí que es tu negocio yo le comentaba al productor que si quizás fue que Jessica lo llamó por abajito le dio y que métete esa vaina para que se vuelva un show mediático son teorías son teorías pero y si de esa teoría nosotros la pegamos señores si esto es un show mediático si esto es un show mediático si nadie sabe ahora al final es medio sí al final es medio pero al final tampoco tampoco no sabemos si bien es cierto también como él tiene una grande masa en las plataformas digitales y cuando se habla de Santiago Matías hay 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 personas detrás a ver con qué va a saltar él con qué proyecto nuevo va a saltar crees tú que le tumbará el proyecto Santiago Matías a Jessica Pereira para pagar a los views esto va a ser una guerra de poder una guerra de poder donde así como Santiago Matías es mayoría es mayoría Santiago Matías así como tiene gente que lo odia como tiene haters así tiene gente que lo quiere señores el que no se la dan en tu tiempo a Santiago es un haters entonces ahora viene sucediendo lo mismo con Jessica Pereira porque Jessica Pereira sabe hacer lo mismo que sabe hacer Santiago Matías porque trabajaron en el mismo en el mismo programa tiene conocimiento de los negocios y los medios a nivel de del mundo urbano del mundo urbano y también de lo que es la telecomunicación pero aparte de eso es mujer sí y en C mujer vende en las redes sociales C mujer vende porque ya se entiende como que hay una mujer y como es mujer lo hace mejor porque o sea no estoy poniendo el hombre por debajo sino cuando tú sabes hacer algo bien las marcas publicitarias todo eso se te acercan por ser mujer y el plus de ser mujer te ayuda porque ser mujer vende ser Santiago Matías vende muchísimo y ser Jessica Pereira también pero ser Jessica Pereira también vende y vende aún más entonces lo que se está buscando es que se interese o sea aparte de que es una guerra de territorio es una batalla de territorio porque están batallando los dos por un horario de radio bueno está batallando él porque Jessica no le ha respondido nada y no le va a responder porque Jessica tiene un manejo loco no le va a responder y en el momento que Jessica Pereira le responde a Santiago Matías hasta ahí llegó la disputa sintió a los foques señores la real presión con Jessica Pereira porque déjame decirte que él tenía mucho como que no saltaba con algo en las redes sociales luego de la controversia que se armó con Caro Brito y Vitaly Sánchez ajá de los de Montecristi y vemos que a raíz de esa información de la salida de Jessica Pereira de Telemicro saltó con eso le logrará Santiago Matías tumbar el sonido a Jessica Pereira dentro de La Bacana la pregunta la pregunta es logrará Santiago Matías montarse bien en esa hora como él sabe hacer yo quiero que ustedes no lo pongan en los comentarios su opinión personal no olviden suscribirse y darle a la campanita por favor que eso no te quita 10 segundos si tú llegaste de aquí yo quiero que tú me digas en los comentarios qué tú opinas de lo que es esta controversia entre Santiago Matías y entre Jessica Pereira que está dando bastante de qué hablar un tema que está en la palestra sin duda alguna exactamente entonces también vemos que la emisora como tal sufre algunas secuelas a base de ese comentario de Santiago Matías todos los comentarios de Santiago Matías se hace viral por tanto como Jessica Pereira va a pertenecer al mismo grupo de La Bacana 105.7 FM ¿crees tú que La Bacana sufrirá algún tipo de malos comentarios o menos view por el comentario que hizo Santiago Matías? o sea porque ustedes saben que Santiago tiene su gente aparte de que tiene su hater también es el líder en esto en este movimiento yo entiendo que todo eso hay que dejárselo ya al tiempo lo digo por qué porque es posible de que aparezca uno que otro género porque sabemos como somos las personas que si va a ser algún comentario negativo fácilmente que entra a una plataforma de La Bacana y pone Santiago tú ya tienes mejor ¿me entiendes? por así me meto cuando viene a ver aparecen otras personas que dicen yo voy a ver lo que puede pasar ¿me entiendes? porque habemos personas que somos que damos oportunidad por ejemplo yo soy el tipo de personas que si yo veo un nuevo talento yo digo vieja este es un nuevo talento vamos a escucharlo vamos a ver que tiene que presentar así es ¿entiendes? entonces La Bacana lleve vieja en el negocio La Bacana no es una emisora que viene de ahorita entonces La Bacana si se ha mantenido hasta el 2023 o sea hasta ahora yo entiendo mi opinión que yo entiendo que La Bacana tiene un manejo y tiene un marketing y yo creo que más que hundir a la emisora como tal le está dando publicidad claro le está dando publicidad al final todo esto es estrategia de marketing él tanto él como La Bacana salen ganadores porque por ejemplo cada vez que se tira un video hablando de Jessica Pereira la gente va a ir a ver el video y van a decir ay está hablando de Jessica entonces cada vez que salga el programa de Jessica al aire la gente va a decir ay yo voy a ver que Jessica va a decir ¿me entiendes? entonces eso es un dando y recibiendo eso es como una balanza así es ¿entiendes? entonces tú me das yo recibo yo te doy tú recibes eso así funciona pero yo no he visto bueno él siempre la ataca incluso la pone de Judas a Jessica Pereira y todo eso no pero espérate esto es el título una tiradera de uno de los videos de Santiago Matías que decía Jessica Pereira traicionó a Telemicro y lo dejó con el moño hecho ahora mi pregunta es la siguiente ¿tú entiendes que que es traición? no entiendo que es traición entiendo que no se sentía cómoda quizás estando ahí porque tengo informaciones de que ella el grupo de medios de Telemicro como decía al principio le dio la oportunidad para que ella hiciera un espacio donde ella se sintiera cómoda quizás de radio de televisión y ella quizás no siguió porque quizás quería estar en otra plataforma y no se sentía cómoda no es que lo dejó con el moño hecho ni nada tú no estás donde no te sientes cómodo y tomando en cuenta que antes de estar en algún alguna radio en algún lugar hay algo que se llama firma de contrato o sea cuando viene a ver había un apartado en el contrato de Jessica Pereira que no le convenía ahora obviamente ella salió no es traición si no hubo incumplimiento de contrato o sea si ella ella habló ella habló con el programa claro y si no hubo un incumplimiento del contrato si todo fue por la ley ella no está traicionando ningún programa no hay ningún tipo de traición en esa parte porque tú me dices a mí hubiese sido así con un incumplimiento de contrato tuviesen esa gente tuviesen de justicia exacto porque Jessica Pereira es una cara que vende y al vender o dice de repente eso sería una baja tanto como para Telemicro como para bueno la misma Jessica Pereira porque si ella se da debajo ella misma rompiendo un contrato ella puede ir a juicio por ese tipo de cosas y es que tampoco somos esclavos señores si tú eres valvero si venden un chimmy si eres motorista y no te sientes cómodo haciendo lo que haces déjalo porque no somos esclavos de nada señores no estamos fijados en un solo lugar nosotros tenemos derecho a seguir innovando y haciendo cosas nuevas ella no tenía la obligación de quedarse en el grupo de medios Telemicro exactamente si quería seguir otro norte está bien es que hoy estamos aquí y mañana no sabemos por ejemplo yo estoy aquí hoy en día sentado en un espacio que me encanta pero si yo mañana tengo mi propia iniciativa independientemente de lo que sea sería ilógico que Frank Hull se moleste conmigo porque yo estoy haciendo ese tipo de cosas aunque debe de haber un agradecimiento claro el agradecimiento está pero si no estás cómodo en una plataforma lo mejor es que te marches porque no lo vas a hacer con el mismo amor que lo hacías cuando sí sentías cuando se hace la cosa por obligaciones no se hacen bien ahora yo sí tengo que decir algo de las chicas que han pasado por el programa de a los Fox Radio Show yo entiendo que la que más ha aportado el programa ha sido Jessica Pereira Jessica Pereira le dio un giro de 360 grados sin duda alguna señores las demás son ponte ahí porque me senté ahí estaba Caroline Aquino Caroline Aquino hay que dársela sumamente buena comunicadora estaba Sandra Berrocal estaba Danelis Veras en su momento estaba Jenny Blanco estaba Yuvelkis Peralta si no mal me equivoco y Jessica Pereira fue la que logró como darle un giro como esa esencia desde lo urbano a ese programa llevaban un urbano un día y era Jessica Pereira de hecho que la ponían entrevistando yo en lo personal yo como artista que soy escritor y músico y eso yo comencé a ver a los foques a los foques radio yo odia que todos los artistas del país vengan a los foques yo comencé a ver los foques radio luego de entrada luego que entró Jessica yo de forma particular también entonces lo que ha hecho el César lo del César y a Dios es lo que ha hecho Jessica tiene una esencia y todavía ninguna con el respeto que merece Sabrina Gómez ha estado Honey Estrella también ahí que la hemos visto yo creo que ella está en otro de radio pero él la lleva para varias entrevistas y ninguna mujer que ha ido a los foques radio ha encajado ahí como lo ha hecho Jessica Pereira para mí estoy de acuerdo contigo con esa parte porque te digo que comenzaba el programa luego de que entró Jessica al programa y te digo que la última Sabrina Sabrina Gómez Sabrina Gómez muy buena tiene una esencia me encanta ella tiene un flow muy profesional si ella tiene un flow una vaina como que ella tiene como llama a la gente como me explico yo veía a Sabrina y yo no está auténtica no guarda poses es natural y si algo le sorprende y si algo le sorprende algo le sorprende ah llegó algo me sorprende para mí que fue también se le venció el plazo quizás en a los foques pero también yo veía un rechazo del público en los comentarios porque ahí es que voy ella era auténtica ella era así pero el público no está buscando una gente que sea así pero tú hacía una palabra inadecuada y ella como que se sorprendía si exactamente entonces es que el público ya lo veía como el público era como yo veo el pachá o sea yo veo el pachá y a mí me da a cober el pachá y a mí algo que tú quieras pachá pero a mí me da a cober el pachá porque es que como que el pachá es como muy escandaloso el pachá es bueno el pachá es un personaje exactamente el pachá es noble carismático ya la gente pensaba ya la gente pensaba que Sabrina tenía un personaje pero no ella era auténtica ella se sorprendía porque en verdad le sorprendía yo la llegué a ver en un tiempo como a los foques machos que decía las cosas tal cual en la mente y tú sabes que Santiago Matías es un estratega por excelencia sabe montarse en la ola de lo que está por ejemplo a ti te pasa o cualquier situación tú te devuelves como esos pokémones que él siempre lleva a los programas o sea que son porque están en el momento en la palestra crees tú en el público soy esos pokémones que yo que Santiago Matías Pikachu yo te elijo estará creando Santiago Matías eh view para montarse en la ola ey el mundo de Santiago Matías ya el mundo Santiago Matías se mueve a través de los views Santiago Matías vive de las redes sociales si usted va por la calle y usted pisa pupú por lo decir otra palabra por el pi si usted pisa p*** y usted va por la calle por el pi y se hace viral usted pisando p*** fácilmente que usted se va con p*** a pegar para Santiago Matías para los foques para una entrevista que vamos a entrevistar eso es porque p*** la calle viral saca lo dembow sacate lo dembow te montaste la ola del dembow Santiago Matías te asesoró con dos cosas te despegaste te olvidaron eso es lo que pasa en este país en este país aparte de que un negocio de view es un negocio en el dembow tú te vuelves viral comiendo arepa y que tú comiste arepa saca tu dembow de que tú comiste arepa comiarepa 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 el arepero ay yo vendí arepa no 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 y realmente Santiago sabe hacer su negocio sus estrategias siempre le funcionan y los números hablan por sí solos sabe cómo sacarle dinero a las redes sociales el que sabe cómo sacarle el dinero a las redes sociales tiene el 80% de su vida realizada así es con relación a que él dijo que Jessica Pereira salió por la puerta chiquita señores por la puerta de atrás del grupo de medios telemicro yo siento que él en el fondo tiene algún tipo de agradecimiento como comentábamos anteriormente con el grupo de medios telemicro porque los programas si fuera un programa de esos que él tira que lo ve como competencia que no están a su favor él le monta pila pero él defendió a telemicro arremetió contra Jessica Pereira quien fue su compañera que creo que eres muy egoísta en esa parte de querer poner un programa para apagarle el sonido si es cierto si no es sonido a Jessica porque fue parte de tu familia fue parte de a los foques radio shows independientemente de lo que haya pasado es que familia siempre familia o sea ya ella perteneció a tu programa ya ella fue parte esencial de tu programa ella de un modo de un modo u otro ella aportó a tu programa entonces ya nosotros aquí reflexionando contigo el foque ojalá tuve esta vaina loco dale que lo va a ver loco está difícil uno querer ser tan egoísta es lo que uno hace o sea tú eres bueno 100 nítido pero Jessica simplemente está tratando de hacer su trabajo y salir adelante así como lo estás haciendo tú así como lo hiciste tú así como lo hiciste tú la gente tiene derecho y tú te crees que esto es tuyo nada más no loco esto la plataforma las plataformas virtuales son muy grandes y hay extensiones y sub extensiones de una cosa ya tú tienes tres programas de radio o más muchos tienes tres programas conocidos o más cuando había una vez tienes la mano metida por atrás de algún otro programa y aún así quiere hacer otro programa a la misma hora de que Jessica va a hacer el programa de ella eso se llama egoísmo loco o sea tú no sabes cuáles fueron las verdaderas condiciones por las que Jessica salió de de telemicro que algún día espero yo en Dios que ella salga a dar sus declaraciones y a decir por qué fue por cuáles fueron las razones que ella salió de las empresas de la empresa telemicro así que yo por el momento simplemente digo que usted es un egoísta eres el líder Santiago pero eres un egoísta eres el líder pero eres un egoísta en las plataformas digitales pero eres un egoísta hay que dártela pero eres un egoísta y definitivamente Santiago eres un egoísta ese comentario me indignó bastante egoísta porque una persona que viene de Venezuela para acá para República Dominicana no hace arepa no hace arepa exacto hacer contenido del bueno egoísta como lo hace Jessica Pereira y tú querer hundirla egoísta a una dama sobre todo Santiago egoísta eso no habla bien de tu persona egoísta sabemos que él lo hace siempre porque quiere buscar sonido y montarse en la ola como siempre digo pero realmente es de muy mal gusto cuando una persona no quiere ver al otro brillar sabiendo tú que brillas en tus plataformas pero lo haces simplemente para minimizar el trabajo del otro el que no está a tu favor lo quieres destruir y eso se llama ser egoísta y no estar seguro Santiago egoísta no importa así que revísate en esa parte porque realmente yo creo que estás muy mal en eso Santiago ha tenido conflicto con las grandes figuras de la República Dominicana Abrea Frank no sé si es sonido porque eso simplemente lo saben ellos pero Santiago tiene que revisarse porque para mí no tiene amor propio no pero tú sabes que su enemigo de muerte es vaina el lápiz el lápiz pero de eso de la plataforma virtual es su enemigo de muerte Capricornio está el winnie el winnie corporal ellos esa gente se dan a lo claro el hombre aquel de la plataforma roja se dan a lo claro esa gente no andan en esa quería decirte algo el doctor Nastra también llevaba cara a cara él tiene un programa cara a cara y llevaba a los invitados que con el respeto que merece doctor Nastra mi admiración para ti lo llevaba y sin embargo él no o sea le reprochaba pero no de la forma que lo hizo con Jessica o sea que yo sentía que Jessica era que daba los numeritos y sentía la presión con Jessica porque con el doctor él no lo hizo doctor ahí doctor está en a lo fuck no no porque doctor no doctor aporta el que no aporta es David yo creo que doctor está más por la amistad que tiene exacto eso es lo que te iba a decir que por estar ahí porque comenzó desde los cimientos ¿me entiendes? por eso doctor Nastra todavía pertenece a lo fuck es como por gratitud ¿me entiendes? por la amistad que tiene sí exacto porque aparte de eso doctor Nastra es una persona que se aporta y le va muy bien en su programa cara a cara de eso también y él aporta muy bien o sea que si él algún día decide irse de la plataforma de a lo fuck que era Dios y no no va a pasar no va a pasar porque tiene su programa está bien posicionado ahora te digo quién mal pasa si se va a ir a lo fuck yo no señores y es que definitivamente a lo fuck es el rey del marketing en República Dominicana si hay una hora llávanme a lo fuck surf él se monta de una vez en todas las olas así que esperemos en Dios también no solo llevar la noticia mal esperemos en Dios que esto llegue a un acuerdo que Jessica pueda prosperar en su propio negocio Jessica en tu próximo programa este próximo martes Jessica en punto esperemos en Dios que te vaya muy bien y que sea de mucho éxito para tu carrera bendiciones y sabes que te quiero mucho y recuerda que si no lo pudiste ver búscalo por Franjol TV Show esto fue señores Franjol TV Show será hasta la próxima entrega gracias gracias